Y si se va, pues que le vaya a mi él Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la amiga mujer ¿Y qué más va? Y se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez, mi hija no nace ayer Y pensar que estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara y filatras Vete que esta vez no serán las peladas Quedarte con ganas de aberte de aquí Todo se echó a perder Te fuiste dando cuenta que tarde o temprano esto iba a suceder Así que por favor déjame ser Si ves que yo ya te olvide Corre las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de qué Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te di cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Y si se va, pues que le vaya a mi él Y si se va, pues que le vaya a mi él Ella piensa que es la amiga mujer Y qué más va Y se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez, mi hija no nace ayer Así que por favor déjame ser Si ves que yo ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de qué Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te di cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Eh, eh, eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video. 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 Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé. No te hagas la víctima. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya no sé. Porque te vas a ver el video. Y de una vez. Agarra tus cosas. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues. Compré un 24. Y ya pensé. Y ya pensé dos veces. Y es que tú. Y ya pensé dos veces. Y ya pensé. Y ya pensé dos veces. Y ya pensé dos veces. Y ya pensé. Oh, teniste el vacío que nadie vio, escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor y creo que ese fue mi error Y yo, pienso que todo esto se acabó, pero eso no lo comprendí en el corazón Me dejó mi mente lo que era el amor y me cambió Y aunque no estés aquí, aún preguntan por ti y me duele admitir Que ya no estás aquí, tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias, pero ellas viven en mi mente sin pagar No me quedas de otra No me quedas de otra Oh, entiendo que todo esto se acabó, pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor y me cambió Y aunque no estés aquí, aún preguntan por ti Y me duele admitir que ya no estás aquí Y aunque ya no estás aquí, aún no te fuiste a mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar ventas No me queda de otra Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar ventas No me queda de otra De tus labios muero por un beso y de tus ojos Seré el dueño y poderte mirar Que seas la mujer que vea al despertar Loco me tiene tu forma de caminar Me tiene bien clavado Y claro que por ti dejo Todo hasta la manera que tengo de fumar Obieso fue mentira Poquito no más Si acaso alguno que otra para destresar Contigo a mi lado Junto es ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas Verdecito en la cana La brillo de tu mirada Me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas Prender el pastel Tantas cosas bellas Pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara Y el café Ese par de hojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado Y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes La neta todo cuadra ¿Y para qué esperar? Sé que también me quieres Lo puedo notar Cuando tomo tu mano Junto al ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas Verdecito en la cana La brillo de tu mirada Me hace bien Y por el espacio Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas Prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara Y el café De ese par de hojitos de color de miel Tal vez vaya Pero recuerdas esas noches Estoy yo en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes olvidarme Sé bien Seguís mirando las fotos de antes Amigos con derechos lo sabes Pero Baby, vente ahorita Pa' ver tu carita Cero sentimientos Porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón Volver a prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos Del comienzo Yo si te quiero amar Pero a veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Me prendo un gallo y me pongo a pensar Momentos que tuvimos en la oscuridad Pero primero tienes que dejar Pero primero tienes que dejar A veces es que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Me prendo un gallo y me pongo a pensar Saco de lo bueno Cero sentimientos, todo lo violento Por eso no me enamoro, en eso ya ni pienso Disfruto el momento, papás a la Shiloh Por un rato la entretengo Y ando, pasándome la bien cabrón Subiéndome de avión a avión, aletindo nunca llego Y que, hoy me voy a enfiestar Las nubes voy a tocar Con unas flevitas voy a olvidar los problemas de ayer De ayer que pasé No me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette Que tiene algo bien ¿Todo bien, compa Javi? No me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette? Y que tiene algo bien No me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette